hola que tal amigos amigas como están les saluda gelicona denis dresser hizo su aparición en la mañanera del día de hoy según para defender al periodista sergio aguayo y a todos los periodistas de méxico sin embargo cuando recordamos esta foto donde se sentó a comer prácticamente con el equipo que fuera el opositor en la campaña donde el presidente lópez obrador ganó pues entiende que estas palabras vienen de un grupo de oposición que vienen de un grupo que critica y juzga la cuarta transformación recordemos que denis dresser también en su afán de atacar a la cuarta transformación confundió al actor richard jere con el señor ruiz esparza aquí está por eso le recuerdo esta imagen porque el chiste se cuenta solo a partir de esta imagen entonces entiende que lo que vino a hacer a la mañanera es un asunto que tiene que ver más con la oposición política en el país y la corriente conservadora veamos incluso como el presidente lópez obrador la puso en su lugar tenemos aquí una invitada o sea que nos acompaña es una periodista profesional denis le vamos a dar la palabra buenos días señor presidente denis dresser orgullosamente de reforma y la revista proceso estoy aquí por sergio aguayo un hombre de bien acosado judicialmente por el ex gobernador priista humberto moreira pero su caso lo trasciende se juega la libertad de opinar de cuestionar y discrepar de todos un juez de la ciudad de méxico quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado pero la semana pasada hace unos días se filtraron documentos de trabajo de la fiscalía general de la república donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel algo que ya se había eliminado después de la persecución de lidia cacho por denunciar la pederastia y la corrupción entonces mi pregunta usted aquí frente a nosotros frente al país se compromete a que su gobierno su partido su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del estado para perseguir una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna pues este lamento mucho de mis que me confundas este con los gobernantes anteriores no lo simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial no se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado señor presidente bueno este para empezar lo que dices no es cierto no tengo nada que ver con la supuesta reforma pero el fiscal general de la república el fiscal general en el caso de que sea cierto si es autónomo creo que eso si lo sabes y ya no es el tiempo de antes de la simulación yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano o sea yo doy la cara tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean en el caso por ejemplo de moreira del pri calderón del pan nada más voy a dar un dato que si puedo probar quien exonera a moreira es calderón lo hace la procuraduría sí entonces este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él en perseguirlo en denunciarlo porque depende yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la procuraduría ahora fiscalía es una institución autónoma lo sé perfectamente señor presidente pertenezco al colectivo fiscalía que sirva que propugnaba por la autonomía de la fiscalía y que no se dio en los términos planteados y esperemos que esa autonomía no sea una simulación pero reitero la pregunta usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas por convicción si Alejandro Gertz Manero el primero de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas usted desde esta tribuna las va a condenar claro que sí pero además este la facultad la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente al titular del ejecutivo y a los legisladores entonces nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos si no tengo un escándalo o sea les puedo explicar como me enteré de esta supuesta ley de repente viendo el financiero que lo veo diario porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso es una nota que sigo diario veo ahí que ven que enumeran una dos tres las más importantes informaciones y veo ahí nos quiere encarcelar a todos nos va a meter a la cárcel a todos me llamó la atención resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos ese hombre autoritario este casi dictador era yo y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos ahí me enteré no la he visto no la conozco entonces no tiene nada que ver con nosotros nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión de manifestación de las ideas el derecho a disentir nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo denunciamos falta de democracia muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo entonces le tomo la palabra y aquí estaré el primero de febrero si Alejandro Gertz la fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización espero que usted se pronuncie y aquí estaré no eso no va a pasar no va a pasar porque no somos iguales o sea eso te lo puedo garantizar muchas gracias y eso es todo vamos a a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie no lo hemos hecho a diferencia de los conservadores nosotros tenemos ideales tenemos principios pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético nos importa mucho la moral pública el conservadurismo su doctrina es la hipocresía entonces somos distintos somos diferentes eso se va a ir entendiendo hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes porque tienen posturas distintas a las nuestras inventan o sea difaman con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna sí pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian en eso pues dicen que son diferentes pero son iguales hay que evitar eso por favor dígaselo a la secretaria de la función pública sí hay que este tratar de que se mantenga el debate de ideas sin faltar el respeto a nadie eso es básicamente muchas gracias